Ustedes gozan, bailan en su salón favorito, Salón Colonia, que en este grandioso baile de primavera van a participar las mejores orquestas del momento para que usted con sus amigos y amigas pasen horas de solaces partimiento en Salón Colonia. Los miércoles, los días domingos, no dejen ustedes de pasarse muy buenos momentos en el Salón de Tradición, céntrico, cómodo, amplio, y pues desde hace algún tiempo a esta mesa ya contamos con un nuevo tramo de pista para que ustedes gocen del baile con mucho mayor comodidad. Bueno, pues ahora, ahora nuestros amigos aquí van a ser, van a tomar parte, parte de un bailable de Danzón. Así que les suplicamos, salgan a un ladito de la plataforma. El conocido Danzón, masacre, y que todos ustedes salgan en la televisión. Adelante, maestro. El conocido Danzón, masacre, y que todos ustedes salgan en la televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!